Hola amigos del canal, hola amigos de TechGruBlog, soy Fabián y estoy muy contento de que estés hoy acá para compartir un nuevo video juntos. Hoy en nuestra mesa de análisis el nuevo Motorola G13, un dispositivo que vengo probando hace ya algunos días y que llegó el momento de contarte cuál fue mi experiencia de uso con él. Así que nada, quédate para conocerlo después de la intro. ¿Qué es el Motorola G13? Normalmente los reflectores en el mundo de los teléfonos inteligentes se los llevan los dispositivos más robustos en especificaciones, con cámaras más potentes y prestaciones mejoradas. Pero hay un mercado que a nivel mundial sostiene la operación de algunas compañías gracias al nivel de venta que tienen los dispositivos de gama de entrada o de gama media. Este es el caso del Motorola G13, un dispositivo que se ubica dentro de la gama media, pero como siempre digo, en Motorola vemos eso de la democratización de la tecnología y vemos cómo características que podemos encontrar en la gama alta se ven en dispositivos un poquito más abajo. Por ejemplo, el tema de poder contar con tecnología Dolby Atmos o también, por ejemplo, de una batería que te va a permitir tener muchísima, muchísima autonomía como la es la de este celular que estamos en los 5000 miliamperios. Y vamos a comenzar entonces hablando del diseño. Atrás quedaron los diseños sosos excesivamente simples de los teléfonos de gama de entrada o gama media. Motorola nos tiene acostumbrados a que todos sus hermanos se parezcan bastante y muchas veces nos pasa que cuando sobre todo vemos por la parte de atrás los dispositivos se parecen bastante unos con otros y eso hace que un dispositivo de gama de entrada también se vea atractivo, se vea bonito y parezca realmente un dispositivo de gama más alta. Si realizamos una inspección visual por el teléfono, vamos a encontrar el botón de encendido junto con el botón de control de volumen al costado derecho del dispositivo. En la parte superior vamos a encontrar un jack de 3.5 dejando del lado izquierdo la bandeja de SIM y del lado inferior el puerto USB-C, una salida de audio y un micrófono. El módulo de cámaras trasero está dentro de un rectángulo con esquinas redondeado alojando tres lentes y el flash LED. Además, en la tapa trasera vas a encontrar el logotipo de la marca como ya es característico en Motorola. Es importante recordar que el sensor de huellas se encuentra en el botón de encendido y apagado y que funciona a la perfección. Para el Moto G13, Motorola se une nuevamente con Mediatek para el equipamiento del chipset. En esta oportunidad, el procesador seleccionado será el Helio G85 que tendrá una velocidad máxima de 2 GHz junto con una arquitectura de 12 nanómetros que vendrá acompañado por almacenamiento de 128 GB y 4 de memoria RAM. En los números tenemos eso y en el funcionamiento te puedo decir que realmente no he tenido ningún tipo de problema con este dispositivo. No nos olvidemos el segmento donde estamos. Es un dispositivo que perfectamente vas a poder utilizar para tu día a día, para tu productividad. Mucha gente me ha dicho o me ha preguntado de este dispositivo para utilizar para trabajar porque hacen entrega de pedidos o porque necesitan renovar los dispositivos de sus funcionarios y creo que es un dispositivo interesante para que se puedan realizar este tipo de funciones y de acciones. Es un procesador que funciona bien, que en el día no he tenido ningún problema de utilizarlo. Quizás tironea un poquito cuando lo exigimos muchísimo con algún juego muy pero muy pesado pero en general no es un chipset que me haya generado ningún tipo de problema. En cuanto al almacenamiento, también es un almacenamiento que ya nos tienen acostumbrados muchas compañías pero que se agradece que salte de los 64 y se sitúe dentro de los 128 GHz porque nos va a permitir almacenar bastante más información dentro del dispositivo. Y ya que estamos hablando del rendimiento del dispositivo, podemos acá situarnos en el tema del software que encontramos al momento de comprar el dispositivo. Como lo comentábamos al principio de la reseña, en la gama media era absolutamente normal ver como versiones antiguas de Android debían ser usadas y ni pensar en una actualización. En esta oportunidad y con la evolución misma de los equipos, Motorola acertó al incluir en el Moto G13 la última versión final del sistema operativo de Google Android 13. Evidentemente la experiencia de Motorola y el hecho de añadir pocos detalles a la versión de Android que estamos usando agrega un valor al equipo. En su uso se siente fluidez y realmente es un dispositivo que no nos genera ningún tipo de inconveniente al estar utilizando las distintas aplicaciones. Es algo que a mí en particular Motorola ya me tiene acostumbrado a que hay una muy buena fusión entre el sistema operativo y la capa de personalización. Porque esa capa de personalización está muy bien optimizada pudiendo hacer que el procesador trabaje muy bien pudiendo obtener por supuesto buenos resultados en todo lo que tiene que ver con la interacción con el dispositivo y por supuesto también con el rendimiento de la batería. Quizás en este apartado se extrañan un poco los niveles de personalización que Motorola nos viene acostumbrando en otros modelos de gamas más altas ya que en este dispositivo en particular no vamos a poder modificar el tipo de letra o la forma de los íconos por ejemplo. Pero se entiende ya que estamos dentro del segmento de gama media y por supuesto los recortes tenían que aparecer por algún lado. Y llegó el momento de seguir avanzando y hablar de la pantalla que incorpora este Motorola G13. El dispositivo cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.5 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. El brillo máximo es de 400 nits y una resolución de 1600 x 720 píxeles. Puedo entender que algunas personas el solo hecho de que una pantalla no sea Full HD le puede generar dudas sobre la calidad de imagen. Pero a veces tener esas prevenciones no siempre adelantan el resultado que se aprecia en la vida real. Para su segmento la calidad del panel es correcta ofreciendo una reproducción de colores acertada y un buen detalle. En las pruebas mantuve la disposición de tasa de refresco dinámica y al alcanzar los 90 Hz suma en el uso y realmente se nota bastante dinámico teniendo en cuenta la calidad del panel que estamos utilizando. Dicho esto vamos a pasar al audio. Uno de los puntos que quiero destacar porque es un dispositivo que llega con tecnología que encontramos dentro de las gamas más altas. Así que pensando en el audio uno de los puntos destacados como te estoy diciendo es que el Motorola G13 ofrece sonido estéreo y Dolby Atmos lo que garantiza una experiencia en su segmento bastante mejorada con una potencia de salida muy buena y un nivel de fidelidad muy aceptable. Y seguimos avanzando y llegó el momento de comentarte acerca del apartado fotográfico. El dispositivo hace ya algunos días que lo vengo utilizando y lo pude por supuesto probar en distintos escenarios durante el día, en la noche y es algo que Motorola ha promocionado mucho el tema de que este dispositivo viene con un sensor principal de 50 megapíxeles. Las cámaras están integradas por tres sensores en la parte trasera el de 50 megapíxeles con apertura de 1.8 una cámara macro de 2 megapíxeles con apertura de 2.4 y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con apertura de 2.4 Durante los días de prueba hemos podido obtener resultados muy interesantes con este dispositivo y es que respeta muchísimo los colores es algo que para mí es importante porque tenemos el tema de la captura de la fotografía y luego el proceso que hace el celular con el software para mejorar la fotografía. Y muchas veces pasa que digamos en este proceso cuando el celular deja esa información en la mano de la inteligencia artificial que mejora la fotografía las fotos quedan tremendamente saturadas o por ejemplo cuando es un rostro y queda bueno, no sé, parece como un payaso ahí con unos colores medio extraños bueno, no fue la experiencia que tuve con este dispositivo realmente me gustó mucho las fotos que pudimos obtener porque respeta muchísimo el color la luz, las sombras es algo muy importante cuando se hacen fotografías con un dispositivo móvil y te podés imaginar la importancia que tiene esto para las redes sociales muchos de nosotros compramos un dispositivo porque lo utilizamos mucho para redes sociales incluso para trabajar y es importante que las fotografías sean muy buenas es por eso que evaluando las tomas efectuadas con el dispositivo me llegó una agradable sorpresa para su segmento las fotografías tienen una muy buena interpretación del color un muy buen nivel de detalle los colores sobresalen en cada imagen pero sin cometer el error de saturar las tonalidades en la pantalla sumando dentro del análisis que tampoco se cae en el error común de exagerar el contraste de las imágenes entonces yo diría que hay un excelente equilibrio que nos permite obtener imágenes de calidad en cuanto al video quizás la experiencia es diferente que la que podemos encontrar en el apartado fotográfico al grabar caminando se nota un poquito la vibración de los pasos es normal al no contar con estabilización electrónica y óptica la interpretación de colores es adecuada pero aquí sí se agrega un poco más de contraste lo que marca más de lo necesario las zonas oscuras el dispositivo supo interpretar adecuadamente la luz del sol y las sombras sin caer en errores punto no menor y de noche el sensor resentía un poquito las luces bajas por lo que recomiendo que se grabe entonces muy bien iluminados a fin de lograr un mejor resultado llegó el momento de hablar del apartado de batería y de autonomía de este dispositivo revisando este apartado encontramos que en el moto G13 vamos a disponer de una batería de 5000 mAh en una unidad de iones de litio que no puede ser extraída del teléfono y que es compatible con carga de 20 watts en el uso este se convierte en uno de los puntos más fuertes de este teléfono ya que administra muy bien los recursos energéticos entregando una autonomía que está cercana al día y medio para usuarios intermedios esto es muy destacable en este dispositivo porque como hablábamos hoy al igual que podemos contar con tecnología Dolby Atmos para el audio vamos a poder contar con una muy buena batería en este Motorola G13 y el otro punto destacado es la posibilidad de tener una batería muy pero muy 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 extensa que nos va a permitir utilizar el dispositivo con una autonomía increíble estamos hablando de una batería de 5000 mAh que realmente se agradece poder contar con esto porque nos permite combinar todas estas cosas un buen software la posibilidad de tener Android 13 en este dispositivo la posibilidad también de tener una buena batería de tener una cámara decente va generando ahí un equilibrio que a mí me parece muy importante no nos olvidemos que estamos con un dispositivo que lo vamos a poder conseguir por unos 200 entre los 200 215 dólares más o menos dentro del mercado acá en Uruguay y en otros mercados también así que es un dispositivo muy pero muy conveniente para muchos de nosotros bueno y hemos llegado al final de este video ahora es tu momento el momento de que me cuentes si tenés pensado comprarte el dispositivo o si ya te lo compraste cuál fue tu experiencia de uso es muy importante para enriquecer al canal así que hacelo por ahí bajo en los comentarios y también importante es que estés suscripto al canal y también a nuestro Instagram y al Instagram de Motorola que se los dejo por acá abajo porque vamos a estar anunciando un sorteo muy interesante y es importante que estés suscripto en nuestro Instagram para enterarte cuándo se hace el sorteo y cuáles son las reglas para poder participar en ese sorteo así que nada quiero agradecerte por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video